Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa William Smith Móntate en la nave, tú no Irene for speed Es como el cato está rompiendo en el LG Gracias por ver el video